En los próximos días la Secretaría de Seguridad Pública presentará las primeras denuncias a quien haga llamadas en falso al 911 y ahí el reporte, ya tenemos las estadísticas y tenemos ahí los números que son repetitivos de más de tres llamadas en falso y esto generará que ya la Secretaría de Seguridad Pública ponga las denuncias formales en fiscalía para que se actúe en consecuencia. Esto será de cuatro meses a dos años de prisión y una multa de hasta 20 mil pesos. Entonces hacerlo, socializarlo y comentarle a la sociedad que quien haga mal uso del 911 se sancionará y se actuará en consecuencia para que este realmente funcione y bajar los índices de llamadas en falso. Hay que decirlo ha bajado un 25%, por si queremos lo ideal es que no exista ninguna llamada en falso y vamos a seguirle abonando en este sentido para que realmente la sociedad tenga confianza a través del 911 y que sea realmente una emergencia y que haga mal uso, pues tendrá la sanción de cuatro meses a dos años de prisión y hasta 20 mil pesos de multa. ¿Cuántos números están dentro de esta? Sí, no, o sea, de los que van a presentar una denuncia, ¿cuántos números se les estará? Ya está checando jurídico, hay algunos números o números telefónicos tanto de celular como de números de casa que son más de tres llamadas, de ahí va a partir, los que tengan más de tres llamadas en llamadas en falso está el registro y también si llegaran a ser llamadas en falso a través de teléfonos públicos pues también están georreferenciados y se puede identificar a través de las cámaras del C5 quien esté llamando en ese momento a través de un teléfono público y en función de eso vamos a actuar en consecuencia. ¿Cuántos números no están fijados? Bueno, la responsabilidad es del papá, el papá será responsable de lo que haga su hijo si son menores de edad también entraremos en el tema de que podrán servir, prestar servicio comunitario si son menores de edad, pero si es mayor o si genera el movimiento del estado de fuerza tanto de policía estatal, ejército, también serán sancionados los padres en este sentido.